¡Suscríbete al canal! 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 Me lo hago con todos mis cojones No hace falta poner nada más Creo Vale, ¿ahora qué? Falta lo le da 4 y lo le da 5 Voy a poner otro cepo Voy a ponerlo por aquí, vale, por si acaso Vale, los heredos son bastante débiles Ah, esto es invocar la siguiente wave Como el Kingdom Rush ¿Os acordáis de eso? Voy a poner otra trampa aquí, ¿sabes? Me gusta que te indique la dirección Eso me gusta mucho ¿Esto qué es? Ah, rerolear tus cartas Esto es rerolear tus cartas, mira Ajá, para cuando tienes muchas Vale ¿Recompensa? Hostias, ¿qué es esto? Ah, claro, he completado los desafíos ¿Qué era lo de... O sea, ¿cuál era la recompensa? Obtengo una trampa Hostias, una sierra voladora Trampa de dardos Ataque 15 Dispara cada 0,4 segundos Esto ataca 90, pero dispara cada 3,5 Pero claro, esto atraviesa enemigos, ¿no? Rebotas a 3 veces Esto es bastante bueno ¿Y esto? Trampa de ácido Reduce la defensa del enemigo en 25 por 3 segundos Y hace daño Un debuffo que reduce la armadura física Prefiero la trampa esta Eh, una reliquia Can get traps from bonfire ¿Puedes obtener trampas de las hogueras? Y aquí seleccionamos el camino, ¿no? Mira, una reliquia nueva, ¿verdad? Cuando utilizas fosos para matar enemigos A65 de daño al enemigo más cercano Al núcleo Los fosos no pueden ser atravesados Por unidades terrestres Pero matan a los enemigos que caen en ellos When using pitch to kill enemies Si quieres 5% bonus Redraw, progress No Ahí va la lanza esta Ok, evento Pueden ocurrir cosas aquí El herrero Puedes mejorar una trampa para hacerla más fuerte Uy, eso me gusta, ¿eh? Aquí puedo obtener una trampa Mira, aquí podemos mejorar trampa Y mejorar habilidad Mejor esto, cabrón Vale, podemos mejorar la sierra, por ejemplo Vale, pero ¿cómo me la mejoras? Me gustaría saberlo A ver, voy a utilizar más esto, ¿no? O incluso esto Es que me gustaría saber cuál es la mejora ¿Sabéis? Voy a mejorar esta Una estrella Creo que es más barata, ¿no? ¿Le ha reducido el precio? ¿Solo eso? Selecciona para subir de nivel Ganar una habilidad Ganar una habilidad O incrementar el daño a 500 500 es one shot A un bicho, ¿eh? A cualquiera Porque el enemigo más fuerte que nos vino en la oleada Tenía 100 de vida Coloca una bomba de proximidad Que noqueará enemigos en dos casillas Y ahora... Vale Los empujas 130 tal y 100 de daño Lluvia de flechas Que hace 250 de daño A los enemigos en... ¡Uh! Esto me gusta muchísimo Voy a quedarme con eso, ¿vale? Lluvia de flechas Como la del kingdom Rush Añade un huerco gigante A cada wave Recompensa extra 5 de vida Pero esto es 5 de vida máxima O 5... O curarme ¿Y esto? ¿Obtienes un qué? La primera vez que los monstruos reciban daño Obtienen 50% de velocidad de movimiento y ataque por 3 segundos Me la juego, tío Voy a jugar en difícil ¿Sabes? Vale, vienen por aquí Por acá No sé cuánto Vale, me gustaría que... Momento Eh... Que vayan por aquí Vale, putada Me gustaría que avanzase por allí Así Vale Ok Es para aprovechar esto, ¿sabes? ¿Cómo la coloco, tío? Voy a ponerla aquí Vamos a probarla, así Y... Pinchitos, ¿no? O sea, este mapa es complicado, ¿eh? O sea, este mapa tiene pinta de rarete A ver, el horco ¿Cuánta vida tiene? 4,50 Hostias Ese va a ser chungo de matar O igual, ¿no? A ver, ¿puedo poner una trampa, eh? En algún momento Bueno, se va a comer esto Se va a morir Se muere, ¿eh? Que se come eso Me gusta la lluvia de flechas Uf, esto mete mucho, ¿eh? ¿Cuánto pega esto? Poco Muerto Siguiente oleada, ¿no? Estoy ganando muy poco dinero, tío Bien Voy a guardar la trampa, ¿eh? Me va a hacer falta, seguramente Ahí va Lo que... No sé cómo cancelar el ponerla, ¿sabes? ¿Hago así? Vale, la devuelvo a su sitio ¿Puedo pausar? Ah, mira Puedo pausar con la barra espaciadora Más cómodo, tío No, ¿qué he hecho? Calentada, ¿eh? ¿Sobvivirá? No No soy bien ni de coña ¿Ya está? Siguiente wave ¿Cómo es esto? ¡Clan! Vale, ya está Vale, perfect, ¿no? Ah, demasiado fácil, cabrón Y ganamos los dos desafíos ¿Esto era...? ¿Esto qué era? Cartas descartadas Vale Vale, fácil, ¿no? Vale ¿Será vida máxima? Yo creo que no, ¿eh? Obtener una trampa Springboard trap Ah, empuja a los enemigos Es como un resorte ¿Y esto? Trampa de parálisis Nah, no quiero nada Subir de nivel una trampa Bueno, alguna habilidad Eh, la lluvia de flechas Sin duda, vamos Incrementar el daño a 450 Reducir el cooldown 40 segundos Ah, no, 5 segundos Perdón, lo baja a 40 De 45 a 40 Incrementar stun No, estos dos no Daño, tío Ok No me ha curado O sea, no me ha aumentado La vida máxima Por lo cual es curación Nada más Cofrecito Reliquia Esto ya lo vimos antes Esto te da un redraw Esto es redraw De tus cartas Caña Cuando matas enemigos Con fosos Ah, atraes a los otros Dos enemigos Cercanos Con una fuerza de 75 Ah, no Empuja, perdón A priori A priori A priori A que maduro A los enemigos Que son desplazados Haciendo 10 de daño Cada 5 Desplazados Tengo algo que desplace Voy a pillarme esto Trampas Encuentros Puedes remover Hasta dos trampas Puedo quitarme Alguna trampa Me puedo quitar esto Por ejemplo Y una de estas Si, son bastante pochas Se puede volver a mejorar esto Deberíamos mejorar Alguna trampa de pinchos Mirad Hace 35 de daño 1,5 35 de daño 1,5 ¿Cuál es la mejora? 38 de daño Solo Hostia Le sube solo 3 de daño Que puta mierda Espera un momento Hace algo más abajo Incrementa el daño 10% 20 Buah, que puta mierda La mejora no vale la pena Para nada, eh La mejora no vale Nada la pena Añado chamanes A cada wave Me curo 3 ¿Y lo otro que es? Una carta extra Venga, vamos a jugar Con desafíos Eh ¿Qué cojones? Ahora ¿Esto qué es? Vale Si hago esto Y si hago esto Mucho mejor, ¿no? ¿No? Vale ¿Esto dónde lo pongo? Aquí Por ejemplo Y una trampa de pinchos Voy a ponerla Voy a ponerla aquí La trampa de pinchos Voy a ponerla de estas aquí Y para adelante Ahora que pasa Charge Joder lo que pega eso Se moriría con la quemadura Quizá Siguiente oleada Me gusta mucho La trampa de sierra Uh, que eso desplaza Les empuja Y claro Les empuja Y con el cóctel molotov Les estoy quemando ¿No? Buen combo Vale Ardón deseos De luchar Eh Cup de grace Haz más de 400 daños Con un solo ataque Vale Siguiente oleada For the demon king Vale Voy a poner más trampitas De estas Otra de estas Y aquí hago así Toma Estos orcos son nuevos ¿No? Orco común Orco común No este ¿Dónde está coño? Hay uno con armadura Tío Que es más lento Ah vale Es igual Pero tiene Vale Dale caña Creo que nomás Se falta más Más trampas Esto no sé Que hace Es verdad Que puede subir De nivel Las cosas 44 Coño es verdad No me acordaba Que podía subir De nivel Las trampas Perdonate No me acordaba De eso Fácil No me acordaba Que se podía subir De nivel Las trampas Ok Fire trap ¿Qué es esto? Invocad Dos guardias Para que bloqueen Me gusta esto Mejorar una trampa Los guardias ¿O qué? A ver Mejorada ¿Cómo lo va? Espérate Ajá Enhanced Reduce Reduce La consumición De materiales ¿Qué es esto? Advanced What? Set Level 7 To unlock Hay que invocar No sé qué Level 7 ¿Vale? ¿Cómo cancelo? ¿Y si subo Otra de estas? Evolución ¿Cómo que evolución? Vamos a subir esa Así podemos evolucionarla Vale Mejorar trampa Hogueras Puedes gastar oro Para comprar objetos Nah Voy a mejorar esta También Y así la conseguimos evolucionar Recuperar la vida Obtener una trampa Ah mira Sí Me ha aumentado la vida máxima Eh No quiero nada Vale ¿Esto parece un élite? Boss Orc Shaman Shaman Orco Boss Ok Esto es un boss Entonces Vale Hay que bloquear caminos Aquí Qué caro es esto Coño Vale Se me va a comer Esta Esa trampa eléctrica ¿No? No tengo la La de sierra Tío Mal 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 Pues te vais Os vais a comer Eso ahí Os vais a comer Esto aquí Vale Esta ahí Perfecta Guardias Mis guardias Recibirán daño De esto Parece que no Ah Voy a poner Esto aquí Dale caña A ver Cómo es esta batalla Joder Lo que pega esto Más velocidad Venga Los guardias Se regeneran Siguiente No van a pasar De aquí Velocidad Chicos No pasáis De ahí Es que Ni de coña Pasáis de ahí Dale Siguiente Ah Mira Aquí te hice Lo que viene En cada De estas Qué guay Bueno Lo quito Coño Ahí Otra trampa De esta Podemos ponerla Aquí ¿No? Por ejemplo Dale caña Y aquí La subimos De nivel No pasan De aquí No pasan Y la subo Otra vez De nivel Se puede subir Más ¿Cuánto daño hace? 125 Ha matado 119 Es que se lo hace Ella sola Evolucionar Evolucionar Incrementa La fuerza De empujo En 50% Incrementa Los rebotes En 3 No le di Perdón No puedo evolucionarlo Habrá que subir De nivel De nivel O algo Vale Viene boss Ahora Última wave Ese es el boss Boss Orco 200 Ataques 1100 De vida ¿Dónde está? Una versión Mucho más poderosa Del orco Chamán Puede invocar Otros orcos Y tiene cierta Resistencia Puede algo así Ah, demasiado Voy muy roto Voy demasiado roto ¿Qué está pasando? Sunk and trap Hook trap No ¿Cuánto queda para el boss? Queda un poco, ¿no? Recompensa ¿Qué es esto? Road block traps Ah Las trampas que Las que yo pongo Para bloquear el camino, ¿no? 50 metros más de vida 50 metros más de daño reflejado Daño reflejado Stunro Por cada punto de redraw Incrementa el daño Las trampas un 15% Uh Barricaras simples Reduce el coste Vale Esto no es malo Esto es muy bueno Y aquí abajo Mercader Vamos al mercader A ver cómo es Sí, ¿no? De aquí no quiero nada A ver el mercader Tenemos 438 de dinero Remover trampa Mejorar trampa Trampa Seguidamente Reliquias Por cada 100 materiales Obtienes uno por ciento Un Ah De progreso redraw Al principio de la siguiente wave Las trampas que bloquean el camino Pueden destruir enemigos cercanos Durante 3 segundos Cada 15 segundos Eso es muy bueno, ¿eh? Cuando el número de trampas En el campo Es menos de 10 Reduce el delay De... Hostias Incrementa el daño Que madura un 30% Esto se energiza con mi... Con mi... Con la que tengo Me gusta mucho... Me gusta mucho esto y esto, ¿eh? Sobre todo esto Cuando tengo menos de 10 trampas Esto es muy bueno, ¿eh? Me lo voy a comprar Y vamos a mejorar la trampa más Vamos a mejorar a los orcos Y voy a remover trampa Voy a quitarme otra... Otra de estas Vale, vámonos Ahora sigamos al boss Entre chamanes orcos No sé qué Dale Una reliquia extra me da eso Mira, he reducido el precio Fantástico ¿Por dónde va la vaina? Pongo una barrica de aquí Para que vayan por allí Perfecto Y si hago así Te bloqueo este camino Y te obligo a pasar por el fuego ¿Sabes? Mierda, tus muertos Vale, así Ahí está Así, sí, perfecto Pues te voy a poner Una de sierras Aquí No, aquí no Te la voy a poner aquí Vale Unos guardias aquí Unos pinchitos aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y poco más, yo creo, ¿eh? Yo creo que... Creo que con eso Esto lo sube a nivel Yo creo que con esto Vamos de sobra, ¿eh? Toma Es más ¿Puedo subirlo de nivel? Mira el ataque Dos coma veintiocho Por la... Por la mejora que pillamos No pasen de ahí No van a pasar de ahí Es que no pasen de ahí Creo que como tengo menos de diez trampas Esto ataca rapidísimo Tres coma cinco ¿Cómo que tres coma cinco? Dos coma veintiocho Vale Claro, es que cuenta también esto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Qué raro O sea, si pongo una más Bueno Esto lo puedo mejorarlo ¿Y si mejoro a estos tíos? Quita Da el gaña Les mejoro de nuevo Nueve cincuenta Pegan diecinueve No es mucho que pecan diecinueve Insuficiente Level Voy a subir de nivel los pinchos Última wave ¿Algo así? Pum Level up Facilito, ¿no? Gente, igual es demasiado fácil Anda, coño Que lo puedo activar yo Ah, qué guapo Puedo tirar yo la piedra Eh, no hay arme trampas de ningún tipo Más cuatro Y superglue Incrementar el slow un veinticinco por ciento De las trampas que ralenticen Ah, pues mira, sí Que me aumentó la vida máxima Así que me la aumentó Coño, estoy atontado Yo he perdido Vale Eh, no quiero trampa Mejoraremos un nivel más esto Venga, siguiente batalla Quiero ver el boss Dale caña Vale, ¿por dónde viene? ¿Se van a comer todas las trampas? Pues ya está Te pongo una de estas de sierra aquí Te pongo unos guardias aquí Te pongo un pincho aquí Otro pincho aquí Y subo esto de nivel Un par de veces Y yo creo que con esto Es imposible, ¿no? Que ganen Es que parece imposible Que puedan ganar Nivel insuficiente ¿Cómo nivel insuficiente? Si es la misma trampa Esta está en level 4 Y esta está en level 2 ¿Por qué no puedo subirla de nivel? Insuficiente level ¿Por qué, chicos? Porque una sí y otra no Ah, por la mejora, ¿no? Porque estás de categoría 2 ¿Puede ser? No Voy moda espirran Un level up Un level up Mira, tenga el buffo De attack speed En las trampas Es que no necesito esto, ¿eh? No me hace falta para nada Flechas Simple Gana con 5 trampas Eh, no No quiero nada Podría haberme otras trampas Para verlas Pero bueno Mercader ¿Cuánto dinero? Tenemos 300 Mejorar habilidades Increíble El daño a 650 Reduce el cooldown Esto me gusta realmente Y aquí podemos mejorar Pues esto no Mejoramos otra trampa de pinchos Venga, a ver el bot final, gente Tengo curiosidad Lord Leviathan Señor del De los De las grietas O algo así, ¿no? ¿Por dónde vienen? Si bloqueo el camino aquí ¿Por dónde vas a pasar? Por allí ¿Y si te bloqueo este camino también? ¿Y este otro? Va, ahí tienes que dar toda la vuelta Aquí hay unos portales Que no sé muy bien ¿Qué harán? Pero lo que haremos es Trampita aquí Una sierra aquí Otra trampita aquí Gente Y otra trampita aquí ¿Qué os parece? Una de esta aquí Y let's fucking go, ¿no? ¿Están buffados? Ah, no Unos guardias hay que bloqueen Es que No sé Siento que es muy fácil, ¿no? Sí Los enemigos se mueven Un 10% más rápido Mis reliquias Que están todas rotas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Esto no me lo esperaba yo Para nada, tío No me da tiempo No me da tiempo a defenderlo Buah, me la han liado Que flipas Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Me están pegando? Ah, me están pegando Sí Vale, espérate Hagamos una cosa Quitemos esta trampa de aquí Vamos a venderla E intentemos defendernos Por este lado, ¿vale? Esto no me lo esperaba yo Para nada, tío Me la han liado muchísimo Vale Claro, este portal Lo tuve que haber previsto, coño Era un portal de enemigos Soy tontísimo Vale, pero aquí ya está resuelto Me han quitado 8 de vida Bueno, está bien, ¿no? 8 de vida Nah, está de puta madre 8 de vida, tío Boss troll Hace cura, además Que no puedo mejorarla Que hostia me ha metido Vale, ¿puedo poner defensas De algún tipo? Ah, cambias el trayecto Amigo Espérate Vale, esto ya no me lo paso Habría que reiniciarlo, ¿no? Esto habría que reiniciarlo, gente No Vale Eso no se puede hacer Se enfadan si haces eso Uy, los trolls Vamos a subir de nivel esto Vale, me vendrían bien unos guardias Yo creo Liada Liada que alucinas, tío Tremenda liada Me ven, me faltan unos guardias Unos guardias estarían muy bien ¿Qué coño es esto? ¿Este tío? ¿Este es el boss? Que no me deja verlo, ¿eh? Vale, vamos a subir de nivel esto A ver si por algún casual del destino Me lo paso No Es verdad Al bloquear ahí la cagas No me acordaba, tío Al bloquear ahí la cagas Eh Pero no me hagas re-roll De una sola carta, tío Es que me hace re-roll De una sola carta No puedo, ¿no? Con los cerdetes Estoy a un hit Me gustaría al menos ver algo final Loco Pero creo que no será posible No Entran por ahí Quería proteger ese lado No me preparé para este lado, tío No había algo final Mira, 675 diamantes 870 de experiencia A ver Cuatro niveles ¿Y qué ganas? Has desbloqueado trampa de laceración Trampa de carbón No sé qué Guardia Has desbloqueado un montón de cosas Y evoluciones de trampas Y demás, ¿no? Empieza a lo tengo Con 450 materiales Obtengo una trampa legendaria A verla Machine gun A verla A ver esa machine gun ¿Por dónde vienen? ¿Dónde está la machine gun, coño? Restart No, surrender no Porque entonces no puedo verla, ¿no? Habría que poner, por ejemplo Yo que sé A ver esto aquí A ver si me viene, tío A ver si puedo verla Oye, que no viene, ¿eh? Aquí está Vamos a verla, ¿cómo es? Slow Vale ¿Cómo es la machine gun? ¿Cómo es la machine gun? Claro, y mejor hacer una locura, ¿no? 45 Le ha subido 15 el daño Que se lo pasa ya sola, ¿eh? Se lo termina ya sola Hermano, que se lo pasé a sola, ¿eh? ¿Y el dinero? 4.000 Claro, con esto sí me lo paso seguro Vamos Con esto me lo paso Con una facilidad tremenda En fin, gente Lo dejo por aquí, ¿vale? Guardians of Holm Si os gusta Lo tenéis ya disponible en Steam Desde el mediados de junio, más o menos Está divertido Está lindo La verdad, me ha gustado mucho Espero que a ti también Déjate un pedazo de like Y nos vemos Vamos a ver Pero jóvenes No 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 Gracias.